Amiguitos, ¿cómo estamos? Ya vamos a hacer ejercicio juntitos, vamos a amar nuestro cuerpo. Hoy vamos a quemar grasa, vamos a concentrarnos también en el abdomen. Como muchos queremos bajar grasa abdominal y pensamos que haciendo muchas sentadillas va a reducir esta parte de tu abdomen, pero no es así, amigos. Necesitan que hacer cardio, necesitan que rebajar sus carbohidratos después de la 3 de la tarde, esta semana estamos haciendo el reto de bikini. Ya saben, hoy es día 6. ¡Saludos a todos! ¡Hola! Hoy es día 6. Acuérdense, pueden seguir todo el reto completito en bodybygio.com. Solo tienen que suscribirte con tu email. Ahí te mando qué comer, porque en 7 días es más como un reto de verano, pero no tiene que ser verano. Lo puedes hacer si estás invierno, también lo puedes hacer como un detox, un shock para el cuerpo. Una buena manera para ayudarte a hacer más disciplina. Ustedes saben, el ejercicio es algo que siempre estás aumentando disciplina cada año. Nos vamos a tropezar algunas veces, pero la cosa más importante es que siempre te levantes y empieces de nuevo. Este puede ser un reto perfecto para empezar de nuevo o, como les dije, para hacerle shock a tu cuerpo. ¡Saludos, Nancy! ¿Cómo estamos? ¡Nancy Fitness! Hoy ya me ven en mi sirena top for my bikini challenge. Esta semana he estado celebrando con diferentes tops de bikini. Y pues, como les dije, hoy vamos a quemar grasa. Y necesito, si no han comido, está bien hacer este cardio en ayunas. Ok, después, sí, obviamente, necesitas que comer. Pero eso también se los digo en el reto, para quemar poquito más grasa, haz el cardio en ayunas y puedes agregar esta semana cardio todos los días. Es siete días de un reto, siete días que te va a ayudar a hacer más disciplina. Y pues, si les gusta estos retos, por favor, no olviden dejen sus deditos para arriba para que sepa hacer más. Ok, porque si no me dicen si les gusta, entonces ya no voy a hacer. Ok, y esta semana decidí hacer los siete videos en vivo porque ha sentido más conectado con todos ustedes. Ha podido leer sus comentarios y pues, eso de verdad me ayuda a saber cómo ayudarlos, con qué necesitan ayuda. Y pues, ahora vamos a empezar. Ustedes ya saben, siempre se tiene que calentar uno. We always gotta warm up, you guys. Este es uno de mis calentamientos más, como sea, más favoritos porque muchas veces se empieza a apretar esta parte mucho del cuerpo. Cuando trabajamos muchas piernas y glúteos, ¿ok? Esto también previene muchas lesiones. Y una que ya está lesionada, es bueno también para protegerse. Ok, vamos y para arriba. Y para arriba. Apenas calentándonos, amiguitas, apenas calentándonos. Y ayer sí tuve poquito más comida en la noche. Sí comí poquito más carbohidratos porque mi cuerpo lo necesitaba. El día de 4 de julio sí fui a tomar unas dos tequilitas shots. Y esas shots te hacen tan... Uy, te bajan y te suben tu azúcar el próximo día. Pero bueno, estamos calentando, abriendo las caderas ahora. Y abra. Y abra las caderas. Y abra. Y empiecen a conectarse aquí con el respiramiento. Acuérdense, aquí está el poder. Ok, no importa si tienes pompis fuertes. O sea, esto es lo que tienes que empoderarte siempre. Aquí es donde tenemos más poder, más control de balance. Entonces, empieza a activarlo, que estés abriendo la pierna. Come on, come on, hombre. Vamos a quemar gasa juntitos hoy. Una más. Ok, ahora vamos a abrirnos la pierna. Vamos a bajarnos abriendo esta piernita derecha. Ok. Y ahora al otro lado. Y cambien. Y cambien. Vamos a hacerlas unas dos veces más. Y tengan aquí más. Y vamos a cambiar la piernita. Acuérdense, esto solo es el estiramiento. No queremos lesionarnos. Y empezando a conectar ya con esta parte. Ok, tráiganse para arriba. Aquí abran las caderas. Y cambien. Y cambien. All right. Ya nos debemos de sentir poquito más despiertas. Ahora vamos a empezar con el primer ejercicio. A ver, ¿cómo estamos? ¿Cómo estamos, Margarita? Hola, Margarita. Bienvenidas a mi clase. Bienvenidas a mi clase. Vamos a empezar con ejercicio uno. Abrir las piernas. Vamos a abrir las piernas. Ahorita no voy a hacerlo sin peso. Ok. Pero en la segunda set. Sí voy a usar peso. Si tú quieres empezar con el peso. Ya es. Actually, vamos a empezar con el peso. Vamos a empezar aquí. Para que puedan hacerlo avanzado. Si no tienen las pesas. Pueden usar botellas de agua. O pueden usar también sus manitas. Solo sus manitas les va a quemar. Y les va a subir el corazón. Ok. So, vamos a abrir para adentro, para afuera. Para adentro, para afuera. Aquí ya estás conectando el abdomen. Trabajando hombros. Y cuando trabajas más músculos en el cuerpo. Tu cuerpo quema más grasa. Vamos a hacerlo 10 segundos más. Y luego lo vamos a hacer bien rápido. Ok. Sigan. Cinco. Y tres. Sorry. Cuatro. Tres. Dos. Uno. It's okay, friend. It's okay. Ok. Vamos a continuar. Vamos a continuar. Con los burpees. Oh my gosh. Las cosas que me pasan. Ok. Vamos a continuar con los burpees. Aquí. A ver si ya no se me cae. Lo voy a estar checando más. Vamos a ir para abajo, para arriba. Y brinque. Para abajo, para arriba. Brinque. Para abajo, para arriba. Brinque. Para abajo, para arriba. I still can't believe that happened. Ay. Ahora sí me lo detengo. De verdad no sabía que se iba a resbalar. Vamos, vamos. Sigan. Cinco más. Cuatro. Tres. Tres. Y tres. Es lo que pasa cuando tienes pecho grande. Dos. Y una. All right. ¿Cómo vamos? Ok. Esta vez, embarazososo. Ya. Ya. Sí. Muy vergüenza, ¿verdad? Ok. Vamos a hacer ahora, usando el sofá, vamos a hacer los hindus. Ok. Aquí. Me voy a detener el raciel. Aquí. Come on, come on. Siga levantando las rodillas. Come on. Diez. Nueve. Ocho. Siete. Seis. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Ok. Respire. Woo. Can you zoom in? I am zoomed in. Thank God. That shot was not zoomed in. Que bueno. Es parte del show. Ay no, que horror. Ok, so. Ya saben. Para el hit, quieren darle algo fuerte y luego descansamos. Queremos subir el corazón lo más alto por menos tiempo. Pero en esos menos tiempos, puedes bajar más grasa. Ok. Tu cuerpo quema más grasa en esos momentos pequeños. So, your body burns the most fat in those little short spurts. Ok. En esos tiempos pequeños donde le das lo más duro, es cuando bajas más grasa general. So, quieres darle lo más fuerte que puedes. Ok. So, let's see. Yo tengo 13 años. Yo también puedo hacer la rutina. Sí, amiga. Estas rutinas son perfectas para las chicas adolescentes, las niñas, también mamás, también, como se dicen, las que tienen cesáreas. Todas estas cosas lo pueden hacer mientras lo hagan sin pesos para empezar y luego puedes agregar. Si ya bajamos el corazón, lo vamos a levantar esas pesas, como te digo, si eres niñita pequeña, si tienes de 13, 14 años, no necesitas que usar las pesas. Ok. Ok. Vamos a empezar aquí. So, una, dos. Me detengo. Una, dos. Me detengo. Para que no se me caiga. Vamos, sigan respirando, sigan respirando. Aquí ya estamos usando cuerpo completo. Sigan respirando. Aquí me detengo. Los hice un poquito diferente esta vez para que me pueda detener. Y si tienes pecho grande, pues también es más difícil brincar. Te puedes detener tu pecho aquí, como yo. Aquí. Abdomen fuerte. Estamos usando también abdomen aquí. Ok. Esto es donde vas a quemar más grasa de abdomen, no haciendo puro ejercicios de abdominales. Quemas más cuando haces cardio, cuando subes el corazón hacia arriba. Come on. Dos más. Y. Uno. Ay. Ok. Continuamos con los burpees. Igual, ¿cómo estamos? ¿Cómo estamos? No se vale, Gia. Deja de caiga. What? I don't understand. Ok, bueno. Ya veo deditos para arriba. Ya veo que todo está aquí. Trabajando duro. Me gusta eso. Vamos a bajarnos al burpee. So, atrás. Trabajo. Y para arriba. Y para arriba. Para atrás. Dos. Vamos a hacer veinte. Tres. Cuatro. Y cinco. Ay, ahora sí me da miedo. Vamos, ahora sí me da miedo. Ay, tener el pecho grande también es como que... Pero bueno, así somos, ¿verdad? Somos curvosas y orgullosas, chicas. Vamos, vamos. Vamos, ya me lo terminamos. Y tres. Dos. Y uno. Ok. Todavía estamos bien, ¿verdad? Ahorita quiero que respiren profundo. Acordándose de esas metas. De una figura no solo fuerte por afuera, sino también fuerte por adentro. Y más importante, un espíritu lleno más de amor propio. Nos estamos cuidando, nos estamos amando. Acuérdense de todas esas cosas porque es muy poderoso saber eso y decírtelo todos los días, todos los días. Me amo más hoy. Me estoy cuidando mejor cada día. No importa si es la verdad, tú solo haz lo mejor que puedes y síguete diciendo cosas bonitas. Y vas a ver todo eso, va a empezar a cambiar tu estilo de vida, tus diferentes decisiones. Y pues, con ese pensamiento vamos a darle duro a este next hit. Vamos a darle 20 segundos. Igual ya bajamos nuestro corazón para hacerle hit. Vamos a darle súper intensidad ahorita. Vamos a hacer 20 segundos. Súper, súper, súper intensidad. ¿Ok? Acuérdense. Más que le das en este poquito tiempo, más grasa vas a quemar. ¿Ok? Vamos a quemar grasa. ¿Dónde? Aquí. En los gorditos. En todos los lados donde ya no queremos. ¿Sí? Ok. Vamos a hacer esto, digo. En 3, 2 y 1. ¡Una! ¡Cámon, cámon! ¡Sigan, sigan, sigan! ¡Uh! ¡10 segundos! ¡Uh! ¡We did it! ¡No hicimos! Ok, respiren profundo. Aquí respiren. Más despacio. Vamos a terminar. Vamos a hacer eso dos veces más para terminar la rutina, para subir ese corazón hasta arriba. Duro, duro, duro. Ya nos estamos muriendo. ¡YES! Dos veces más ya decimos, ¿verdad? Sí. Vamos a hacer esto juntas. Vamos. Alright. En 5, 4, 3, 2, 1. ¡Go! ¡Cámon, amigos! ¡Sigan quemando esa grasa! ¡Sigan quemando esa grasa! ¡Uh! Ok. Ya. Una vez más. Ya sienten el corazón hasta arriba, hasta arriba. Que suba el corazón. ¡Ahorita estamos quemando grasa! ¡Uh! ¡Estamos quemando grasa! ¡Estamos sudando! ¡Estamos sudando! ¡Uh! Ok. We're almost done. We're really frat burning today. And this, lo pueden hasta agregar a esta rutina después de todas las otras rutinas del reto de bikini. Porque es cardio. O sea, si no tienes acceso a un gimnasio y no puedes ir a hacer el treadmill o los escalones o el eléctrico. O si no puedes ir a hacer bicicleta en un gimnasio, puedes agregar esta rutina al final de todas las otras rutinas de reto 7. Bikini Challenge. Ok. Solo para que se acuerden, esta es una rutina de cardio que se puede agregar al final. ¡Final! Al final, nunca lo agreguen al principio. Ok. Es muy importante ese consejo porque quemas más grasa al final y tu cuerpo necesita más energía anaerobic al principio de la rutina. Y al final tu cuerpo no necesita tanta energía cuando haces aerobic que es más el cardio. Ok. Mejor trabajen más inteligentes que más largo. No necesitan que trabajar horas y horas. Pero si trabajas inteligente, quemas grasa y también estorificas y te mantienes tu cuerpo esculpido. Ok. Una vez más. ¡Uh! ¡Let's do this! ¡Let's do this! En tres. Dos. ¡Una! ¡Go! ¡Come on! ¡Uh! 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 Come on, levante las rodillas hasta arriba. ¡Hasta arriba! Ustedes esos abdominales. ¡Ay! ¡Qué dolor rico! ¡Qué dolor rico, amigos! ¡Terminamos! ¡We did it! ¡Ah! ¡So tired, so tired! Ok. Vamos a respirar profundo, ahora estirarnos, suben hacia aquí, traigan esa piernita atrás, hold it up, empiecen a respirar más despacio, y cámbienlo, con balance, ok, quiero que traigan esa piernita hacia arriba, bájense aquí, si necesitan algo para balancearse, busquen algo para mantenerse, respiren más despacio, este es un estiramiento muy bueno para los glúteos, después de rutinas de glúteos, ayer trabajamos glúteos, mañana vamos a terminar el reto con una rutina de abdomen intenso, ok, y cambian para arriba, respiren más despacio, ahora vamos a tocar esos piecitos, y despacio vamos a subir, ay amigos, que rico sentirse hacer ejercicio, aunque algunas veces pasan cosas vergonzosas, como hoy, errores pasan, también yo tuve errores esta semana, comí poquito más que quería, o sea, el día de 4 de julio me tomé un poquito más alcohol, y pues no pasa nada, hay errores, tenemos que seguir platicándonos con buenas intenciones, y pues Rocío, saludos, Margarita, saludos, que bueno que todavía estás aquí, Ronald, saludos, pero sí, muchas gracias por pues llegar a clase conmigo, ya estamos terminando día 6 del reto, acuérdense para seguir el reto completo con las comidas, solo suscríbete con tu email a bodybygia.com, ahí te mando todo, también mi guía de 30 días ya está disponible, si ya estás lista para darte algo diferente, algo más grande, más planeado por 30 días, es una buena manera para empezar a aprender qué son los mejores ejercicios para glúteos, qué comer, qué comer cada cuándo, cómo hacerle carb cycle también a nuestra dieta para poder quemar más grasa, acuérdense, todo es de trabajar más inteligente, no más fuerte o más largo, ok, las quiero muchísimo, acuérdense, no olviden, por favor, comenten abajo, dejen muchos deditos para arriba, sus también, tocando esa campanita, también les mando sus notificaciones para no perder la rutina, y pues, ya eso es todo amigos, ah, sí, y acuérdense, mañana va a ser el último sorteo, el último sorteo, se van a ganar mañana la ropa, la ropa de set de ropa deportiva, y también vas a entrar al sorteo para irte al retiro de Costa Rica conmigo, tengo más información abajo del retiro a Costa Rica, si te quieres animar a irte, pues ya está la información allí, pero sí le voy a regalar a una chica el vuelo y también el hotel, todas las sesiones de yoga van a estar incluidos, y vamos a estar juntas por cuatro días empoderándonos, y pues estoy tan excited a irme con 20 de ustedes, 20 que me han seguido por mucho tiempo, 20 que voy a entrevistar, 20 que voy a aceptar, y 20 que me voy a llevar a que estas chicas puedan regresar con más valor, más, ah, más confianza en ellas mismas para ir por cualquier meta en su vida, no solo tener este cuerpo fit, sino también la carrera que queremos, ah, la familia que queremos, o sea, todo, todo es posible si hacemos el plan, si hacemos todos los días el compromiso para llegar a esas metas, ok, espero les gustó y les ayudó este video de cardio, acuérdense, por favor, si no están suscritos ya a bodybygyo.com, ahí es donde les mando toda esa información, ok, tú quieres la ropa deportiva, ya sí, entonces regresa mañana, regresa mañana, mañana como les digo, vamos a terminar con una rutina de abdomen, puro abdomen, y espero que mi camisa no le pase nada mañana, ok, gracias a todos, chao, chao.